Este es un desfile para gozarse en la ciudad, son cuatro categorías. La primera es las bicicletas clásicas, vintage o antiguas. Es una categoría muy linda porque las bicicletas deben ser antiguas, pero la pinta también. Bicicletas del 40, del 50, la hemos llamado porque el transporte del futuro llegó hace muchos años. La segunda categoría es ejecutivos elegantes, porque es que en bicicleta podemos ir elegantes, podemos ir con cachaco, podemos ir con vestido, con falda, las mujeres. La tercera categoría es personajes famosos, rompiendo un poco el mito de que los famosos no monten, sino en sus supercarros lujosos. Y por último, la parte más alegre y más afina al tema de las flores y es la feria con flores, las bicicletas con flores, con su atuendo de campesino, de chapolera. En la mesa metropolitana de la bicicleta, donde se reúnen todos los colectivos del Valle de Aburrá, es donde hemos venido trabajando el evento como tal, donde todos los colectivos han puesto el granito de arena para que esto salga muy bien. Hemos estado casi que todos los colectivos que estamos activos en la ciudad y en el Valle de Aburrá. Y es un trabajo consensuado, donde se ve seriedad, se ve entusiasmo, se ve entrega y donde la gente participa con toda la energía del caso a ritmo de pedal.